Sal de la rutina con estos huevos rancheros y despierta tu metabolismo. Y la única manera de sacar de la rutina tus desayunos y adelgazar es con el libro Recetas el Poder del Metabolismo. Chequéate esta receta de huevos rancheros. En una sartén a fuego medio comenzamos con una cucharada de aceite de oliva, añadimos un tomate pequeño picado en trozos, un cuarto de cebolla picada en trozos, un cuarto de taza de pimiento verde y voy a añadir un chile poblano picado en trozos. Si no te gusta el pique puedes saltar este paso, y añadimos un diente de ajo triturado, sal a tu gusto, pimiento a tu gusto, sofreímos y salteamos por unos segundos. Y sabías que el chile tiene muchos beneficios para tu metabolismo, pero es muy particular el ver que hay un grupo pequeño de personas a las cuales no le va bien con el chile. El especialista Frank Suárez te da todos los detalles en el episodio 1298 titulado Chile contra el cáncer. Si usted quiere estar seguro de que el chile es verdaderamente un buen efecto para usted, por favor investigue porque todos no somos iguales, hágase usted, averigüese en MetabolismoTV el tema de los alimentos agresores ¿ok? Hasta que usted no tenga eso usted no va a saber si realmente el chile es bueno para usted o malo para usted. Por ejemplo con la ayuda de un glucómetro usted puede probar después de comerse un chile que hace su cuerpo. Si su cuerpo después de comer un poquito de chile le dispara el azúcar por las nubes ya usted sabe que su cuerpo no lo quiere, por lo tanto para usted es un agresor y para otros puede que sea anti cáncer. Así que eso se los digo en honor a la verdad. Tengo personas que tenían la próstata muy inflamada, muy inflamada a punto de un cáncer que ya estaban hablando de hacerle radiación allá abajo que es un sitio bastante delicada la próstata, porque al hombre le hacen eso y queda impotente totalmente y lo que encontramos era que era el chile. Cuando hicimos las pruebas con el glucómetro encontramos que lo que le tenía la próstata inflamada era comer chile. La persona se quitó del chile y se le fue la inflamación de la próstata. O sea lo que quiero decir es que todo lo que brilla no es oro ¿no? Es verdad que el chile tiene propiedades anti cáncer, pero usted si lo va a usar asegúrese de probar si realmente para usted es un agresor o no es un agresor. Y ahora solamente toca preparar nuestros huevos fritos. En una sartén con fuego medio alto añadimos una cucharada de aceite de coco y nuestros fabulosos huevos. Y aquí los preparas a tu gusto. ¡Y listo! Comienza tu mañana con un desayuno potente, fuera del ordinario y adelgaza. Y recuerda cuando los prepares por favor tirar una foto y compártela en tus redes sociales con el hashtag come y adelgaza hashtag metabolismo tv. ¡Pero qué delicioso! ¡Buen provecho! Porque la verdad siempre triunfa.